Muy buenas a todos chicos. Muy buenas a todos chicos. Estoy, que doy pena la verdad. No, pero más allá de eso, o sea, es que esto me parece muy desarreglado. O sea, me doy bastante vergüenza. Pero, ¿qué tal? El pelo y todo. ¿Cómo te sientes siendo una persona que no se arregla la cara? Bien. Pues ya está. A ver, bien, porque no estoy saliendo de casa estos días. A la gente seguramente que no le importe. Ellos van a ver el vídeo 20 minutos y luego ya no se van a acordar. Ya, realmente, no se da igual, sí, es que es así. Pero la imagen que das es importante. He estado dos semanas sin dinero a la barbilla y tal, pero... Pero no hemos tenido nada importante en plan que ir. Ya, pero creo que la imagen que... Sí, es importante, pero no sabes de casa. La imagen que muestras es importante, así que... La semana que viene ya me raparé. Pero tengo una duda bastante grande y es que... ¿De mi guitar? No sé si raparme y quedarme ya rapado y mantenerme el rapado o dejar otra vez que crezca. Es importante eso. O no dejar que crezca, ¿no? Porque es que me rapeo una vez, ¿no? Para verme para risas. No sé, si no va a ser un lugar raro. No sé, gente. Bueno, había tocado revisión, bastante sorprendente. Se la acabo de mandar a Fran justo ahora. Y, bueno, le he dicho que estoy muy motivado. No, más allá de eso, si veis los correos que le mando a Fran, fliparíais. Es en plan todo el rato en plan... Super formal. Buenos días, Fran. Coma. Bajo. Tal, tal, tal. O sea, las preguntas le pongo ascendiente rogante por delante, ¿sabes a lo que refiero? Es fuerza, ¿eh? Por cierto, mirad la marca que me deja la máscara. ¿Qué sabes lo que pasa? Me deja. He aprendido a dormir boca abajo con la máscara puesta. Sí. Ayer rompaste ese. Dormo de lado un poco y con la máscara sintiamada un poco contra la almohada. Es que tú eras muy de dormir boca abajo. Sí, a mí me gusta mucho dormir boca abajo. Y la verdad que he aprendido... Pero claro, si me he quedado aquí en el pedazo de marca, chaval, que flipas. Estoy durmiendo mucho mejor, la verdad. ¿Estás durmiendo mejor, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Yo lo noto. Mucho mejor. Y eso que tengo que llamar para que me ajuste otra vez la máscara un poco. Pero porque te dijo que te la ajustaras más, te la apretaras más. Sí, me la apretase más. Me la he apretado más. Cuéntalo, eso no lo contaste. Siempre estabas por lo de que te iban a poner una máscara regulable y así. Y no, no me la van a poner. Me la ajustaron un poco más alta, pero me dijo, mira, lo que me sale como en la prueba es que tu máscara tiene mucha pérdida de aire. Entonces me dijo, tú la tienes que ajustar más. Y es verdad que yo no me la ajustaba. O sea, no me la apretaba mucho. Pero me la he empezado a apretar un poquito más y mucho mejor. O sea, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, uno de los problemas era eso. Así que, bueno, ahí estamos. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, chicos. Pues me voy a preparar para entrenar y voy a desayunar. Que me tengo allá. Que está ahí. ¿Qué te crees que va a pasar con una revisión de hoy? Un poco, un mini spoiler. ¿Van a subirte comida? ¿Van a bajarte comida? Ah, bueno, no lo había pensado. Subirme el cardio, seguro. ¿Sabes? 100%. Poblete. De todos modos es normal que la primera semana... Bueno, si es que no he dicho qué ha pasado. Ya, pero eso te he dicho un mini spoiler. En plan, ¿qué va a pasar? Me van a subir el cardio. 100%. ¿Y la comida no? ¿Te la van a bajar? No, no creo que aquí era tu cardio. Yo creo que no, todavía no. Que se te regule. A lo mejor acaba seco pesando 30, 130. También te digo, es que me pegué el fin de semana comiendo. El de antes. Entonces también... Tiene que regular. Y tampoco he dejado de comer mucho ni he hecho mucho más cardio. He hecho lo que me han mandado, pero que tampoco es mucho más. Así que, chicos. Venga, voy a entrenar. Voy a desayunar. Tú le vas a dar la siguiente. Tres, uno, dos. Arriba, arriba. Control. Acabo de tirar la primera serie de hombro. Por eso estoy un poco alterado ahora mismo. Pero bueno, el entrenamiento de hombro ya sabéis que es, como todos, muy importante. Pero es cierto, yo estoy más desarrollado en ese sentido. Realmente hacemos ahora cuatro ejercicios más uno de trapecio. Y estoy encantado de cómo lo estamos haciendo. No, es súper, súper fuerte. Pero creo que es súper bien repartido. Así que ya estamos en la marcha. Hoy es el día. Viernes. Ya de revisión. Ya de revisión. Pero más allá de eso. También como que ayer creo que era el entrenamiento más complicado de la semana junto con el del miércoles. No sé, con el de pierna. Pero la verdad que el de hoy y el de mañana me gustan mucho, pero son más chill. Ya la semana va más hacia abajo, ¿no? Sí, pero hay que meterle caña. Más. Sigue. Sigue. Tres más. Tú, una. Hasta arriba. Vamos, cinco. Una. Cuatro, una más. Vamos, hasta arriba. Vamos, ahorita. Vamos, Joan. Sigue. Tres. No puedo. Arriba. Sin parar, tío. Vamos, vamos, una. Sigue. Sigue. Uno más. Uno más. Una vez. Sigue. Más, más. Vamos. Uno más. Parcial. Tres. Atentro ya. Atentro ya. Vamos. Sigue. 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 Falla tú. Sigue. Vamos. Sabe buena. Sigue. Tres. 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 Dos. Tres. Vamos, arriba. Vamos. Tres más. Una. Dos. Una más. Ah. Ay, Dios. Entro ya. Uno. Uno. Dos. Tres. Vamos. 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 Sigue. Vamos. 5, 1, 2, 3, 4, 1 más, hasta arriba, hasta arriba, 3, 1. Ayúdame, si puedes, de arriba. ¿Vale? Qué malo, bro. Vamos. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sube. Sube. Presto. Sube. 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 No, no. No puedo. Sube. 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, bueno, vamos, vale igual, vamos, vamos, sin bajar, vamos, eso es, que bueno, sigue, sigue, vamos hasta arriba, vamos, vamos, esa es buena, esa es buena, no enteras, 10, 1, bueno, me da un golpe ahí, tío, con un chichón, ¡Gracias! 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 Me he notado en todo el hombro hoy. ¿Cinco ejercicios? ¡Gracias! ¡Duros de cojones! ¡Pero duros de cojones, tío! ¡Qué pasada, eh! ¡Oh! ¡Dios! ¿Vamos a pasar un poquito? Vamos a pasar. He pesado hasta mañana 130,8. Flipase, eh. He subido un montón. He subido dos kilos y medio. Madre mía, ¿no? Vamos a pegar boniato, eh. La primera semana boniato y ¡pam! Dos kilos y medio arriba. Va, voy a pasar un poquito. Venga. A ver qué tal estoy. Venga. 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 Venga mejor. Venga, va mejor la espalda ya, ¿eh? Venga bastante. Pero tú no puedes estar así, en puntillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Vale, bien Bueno, primera semana A ver, es que la primera semana es Yo digo Que a partir de la séptima Cada semana va a ser así Hombre, es que la séptima ya son siete Y aquí a la sexta no voy a perder casi peso ¿Tú crees? Yo digo que con mucho voy a perder tres kilos No sabes, tampoco lo que quiero hacer Fran, ¿eh? Ya, pero sí que ahora me va a mantener Hombre, sí, ahora te va a mantener comida y todo A ver, no lo sé No es sin comida Eso es, el peso, el peso Pero el peso puede que más se mantenga ¿No? Sí Bueno, chicos, y ahora Nos vamos a la comida libre Que tengo ahora comida libre Nada, broma La verdad que Súper chill, ¿eh? Sin comida libre Por ahora Luego quizá la hecha de menos Bueno, lo que voy a echar de menos es comer En general Pero el lunes de refeed Me va a dar ruida Sí Así que nada, chicos Ahora sigo contándoos Durante el día A ver, ¿qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos? ¿Fiesta? Sí, para ganar Fiesta Bueno, ya está la sala de posin casi ready Vamos, le falta algunas cosas No las voy a enseñar Pero voy a ver la reacción de Marta En vivo y en directo ¿Ya la he visto? Yo ya la he visto, sí Claro, yo he visto la llamada y he bajado No había llamado el móvil Que yo he visto que me había llamado el móvil Y he bajado directo Ah, bueno Pero no, falta... A ver, faltan muchas cosas, chicos Falta el suelo y los espejos Pero ya está pintado Y está la parte de electricidad De luces A ver qué le parece A Marta Yo no voy a entrar ¿Vas a entrar? O sea, voy a ir desde fuera ¿Huele demasiado? Para que no se vea No, no, huele bien Entra tú A ver qué te parece Ah, es que hay dos, ¿no? Ahora hay dos, sí Ahí está Uy, qué amarillenta Se me ve la cara ahora Tiene buena pinta, ¿no? Ponte aquí ¿Cosas? Espera, mira Si es para entender, ¿cómo? Yo creo que va Ah, se puede apagar Para mí perfecta es esta luz Sí, a ver Y es regulable Espérate, ¿no? Mira Si se ha apagado Así Ala ¿Lo has visto? Sí Está bien, ¿no? A ver, ¿eh? Es que no quiero que se vea el vídeo ¿El qué? Eh, la sala Ah, te quedan Podrían ir a grabar En la norma de TV Stop secret, chicos A ver, pues te grabo con el móvil A ver, ¿cómo se ve? ¿Qué te parece? Muy bien, la verdad ¿Sí? Sí, queda La de los rotuladores Tío, para mí sería Que la de ti Claro, Marta quiere pintar Con rotulador Las paredes Como en la sala El leaf factory Ah, eso ya lo dijiste Ya lo dije uno Primero la puerta Por detrás No, la puerta no Porque se vean las tomas Yo no quiero que se vea por detrás Tiene que ser en la tele Podemos poner en una lona O algo Yo pintaría esta puerta 100% ¿Con colores? No, blanco O sea, con normales Un color blanco normal Sí que podemos comprar Sí, rotulador Y para estas paredes también Ya tenemos la sala casi ready La semana que viene Yo digo que puede estar ready El espejo principal El trasero Tardará un poquito más Creo yo Pero... Muy guay chicos Mundo de tal Media tarde ¿Vale? Es... Arroz y pollo Básicamente como todos los días Todos los malditos días Tengo bastante Tengo 100 gramos de arroz Ahora por comida Estoy chilling la verdad Si es lo que os digo He subido de peso esta semana Ahora cuando conteste Fran Os diré cositas Pero... Pero... Bueno, estoy bastante bien con esto Y ahora tenemos la segunda sesión del día Que es importante Segunda sesión Son abdominales Vacuum Posar Y movilidad Posar estamos posando mucho menos Pero el resto pues sí Los vacíos Los martes y los jueves Los hago en clase Pero hoy los hago en casa Porque no hay clase básicamente Si hubiera en clase Probablemente iría todos los días Pero es que no hay Donde voy yo Así que me lo he organizado Para hacerlo en casa Bueno, los autores me los está haciendo Marta La movilidad de Marta Porque Marta al final Es entrenada ahora de gimnasia Desde... Mucho tiempo Desde hace mucho tiempo Ahora ya no Pero lo ha sido mucho, mucho tiempo Entonces todo lo que es movilidad Flexibilidad y todo eso Controla mucho Así que me lo hace ella Todo y yo le hago caso A lo que me dio Así que a comer Quiero que me vaya a frenar algo Quiero saber si mañana Tengo que hacer más cardio o no Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí Un poquito a poco, ¿eh? Se va hablando O sea, yo me noto cómodo Porque puedo estar así respirado ¿Sabes? Ya Así se me nota Un poquito Sí, sí, así tiene paciencia No, se te nota más... Es una locura Pero yo siento Que puedo hablar Que tal, ¿sabes? Haciendo más o menos un vacío Y lo veo Que cuando esté mejor Lo podré hacer más Claro, cuando bajes Bueno Hemos hecho absolutamente Todo lo que tenemos que hacer Es viernes Y mañana me despierto A las seis y cuarto de la mañana Un sábado ¿Por qué? Porque Segreyes Tiene que venir antes Porque tiene que ir una cosa Luego Y Fran me ha subido el cardio Es que estaba clarísimo Maldita Marta Que me lo ha dicho Soy tu culpa, ¿eh? ¿Eh? Mi culpa Encima Pues sí, chicos Bueno Básicamente Que era lo que esperábamos Aumentar el peso Obviamente ¿Vale? Principio de preparación Es evidente Y bueno Todo bien Todos los parámetros Que al final me mido Están de puta madre Físicamente me dice Que me ve mejor Pero eso sin más Yo creo, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto? Yo te he visto igual Sí, yo me he visto igual Fue la cosa Él no ve la revisión Que vosotros pedís También os lo digo O sea, él ve Bueno, pues una Foto que me ha dado aquí Por la mañana Muy cutres Que le envío Captura de un vídeo Y tal La verdad que es una ruina De fotos Pero prefiero pasarle Fotos más O sea, para que me entendáis Prefiero pasarle Como lo malo a Fran Ya cuando me vea en persona Que me vea realmente Como esto Que se yo Pero sí, claro Pero si le vas a una foto Súper con luces Súper currada Ángulo tal Editada No te editada Nunca te editas ninguna Me refiero a editada A nivel de color O alguna cosa ¿Sabes? Yo no me edito ninguna Pero bueno, que la gente Puede que se edite Y no pasa nada Entonces, eso sí El cardio Me ha puesto 35 minutos Además estoy haciendo el cardio Ya más rápido Que lo estaba haciendo antes De hecho le dije a Marta Guau, tengo ganas De que me ponga más cardio Y tal, no sé qué Es cierto Pero es cierto Que en ayunas Me da mucha pereza No porque Me da pereza Porque me tengo que despertar antes Básicamente Más cardio Es despertarme Yo no regulo Bueno, ya veremos Cómo lo gestiono Más adelante Porque según el momento De la preparación Y cómo lo esté pasando Y si veo Que puedo dormir más o no Lo gestionaré Porque quizá también Me gustaría algunos días O cuando se acerque más La preparación y tal O sea, cuando avance más La preparación Hacer los superpresivos Proañar Que me parece algo También bastante Bastante chulo Porque es el momento Donde tu estómago Más te permite Apretar Y vaciarte realmente Entonces, bueno Pues tengo esa parte No hay cambios A nivel nutricional, ¿vale? Así que nada La semana que viene Hemos quedado con Fran Tenemos que ver qué día Es que antes le he dado El móvil a Marta Y le he dicho Toma, le dé la revisión Y yo no la había leído Realmente Es que estaba mi hermana aquí Y se ha reído a mí Porque tenía cardio Pero no la acabo de leer Le he dicho Que no la he leído, cabrona ¿Y cuándo quedamos con ellos? No lo sé Tenemos que verlo Pero la semana que viene Pasaremos revisión con Fran Me encargaré yo De quedar con Manés Sí, la verdad que Yo le digo a Fran Eh, quedamos Y ya le digo a Marta Vale, que estoy ya con Manés Entonces qué día Qué hora Dónde y todo Y hablar entre ellas La verdad que es un show Fran y yo somos un caos Pa' eso No, es broma No, pero Siempre hablan entre ellas Y también está bien, joder Así que chicos Joder, ha estado bien Por fin estamos en preparación Lo que más ilusión me hacía De hecho me gusta Como que sea fin de semana Y no tener comida libre Me gusta ahora Evidentemente Porque siento que estoy en preparación Pero no paso hambre Y demás Cuando pase hambre No me va a gustar Voy a decir, joder Me quiero comer De hecho me han venido a mis sobrinos Y les he pedido O les he comprado Les he pedido por Uber Pero como unos curas a las rellenos Y demás Y qué pinta tenía de Joder Como chorreaba el chocate blanco Eso sé que en un momento Más avanzado Te dolerá ver ¿Eh? Te dolerá ver Joder No, tampoco me dolerá ver Porque soy una persona Como que Tengo siempre Si te fijas Tú lo sabes Tengo muy claro Como lo que es para mí Y lo que no es para mí Pero no lo paso mal Si no sé que es para mí En ese momento O sea, si yo estoy de vacaciones Y te has comido delante de mí Y me apetece Pues no tengo ni puta gracia ¿Sabes? De eso Pero estoy en preparación O tal Que sé que no lo tengo que tomar Pues ya está O sea, es en plan Vale, es que eso no es para mí ¿Sabes? Como si vas andando por la calle Y yo que sé Besar algo Por mucho que esté encima de la mesa No es para mí Lo que sí que me hagan por culo Es que me insisto Cuando alguien familiar Típico Ah, vale, toma Un poquito, ¿eh? No, qué tal Para, por favor Es en plan, tío Te he dicho que no Es que la preparación es dura El carácter de la población También aguanta bastante menos Así que chicos Mañana, último día de la semana Mañana toca brazo Estoy súper contento Con el entrenamiento de hoy de hombros Súper, súper contento O sea, me parece que Estamos entrenando muy bien La verdad O sea, es que No sé cómo expresarlo Pero tener agujetas En cada sitio que entreno Cada día de la semana Me parece de estar haciendo muy bien las cosas Y no por el hecho de tener agujetas Porque no implica tanto Lo que implica es que Hay daño en esa zona O sea, es un indicador más ¿Vale? Y me ha gustado Me está gustando durante toda la semana Esa sensación y ese aspecto Así que chicos Espero que les haya gustado el vídeo Suscríbanse Empiezan los vídeos de preparación Y las revisiones